¿Qué ninis? Pues este fue el resultado. Voy a poner, estoy bonita. ¡Ay, está en línea! ¡Hola, qué ninis! ¿Cómo están? Yo soy Katia Os. Y el día de hoy estoy súper, 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 súper feliz por estar de nuevo aquí en un nuevo video. ¿Qué ninis? Como pueden ver, hace unos poquitos ya llegamos a 3 millones de suscriptores. ¡Muchas gracias por todo, qué ninis! Los súper, súper amo, de verdad. ¡Los amo! Créanme que me estoy esforzando demasiado por crear contenido súper divertido para ustedes. Quiero saber su opinión, qué ninis, así que déjame en los comentarios qué videos les gustaría ver en mi canal. Ustedes son lo más importante y forman también parte de esto. De hecho, forman todo, todo parte de esto. Pero bueno, ¿qué ninis? El día de hoy haremos un reto de maquillaje. De hecho, así se llama Makeup Shaden. Makeup Shaden. Makeup Shaden. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fina! El cual consiste en poner en una taza partes del rostro y en otra nombres de maquillajes. Sacaremos dos papelitos al mismo tiempo y pues prácticamente el fin de este reto es quedar como un payaso. ¡Qué divertido! Cambiando de tema, que ninis, yo he notado que muchos de ustedes me piden por mi Instagram o por mi Twitter que haga tutoriales de maquillaje. La verdad no me considero que soy la mejor maquillando, pero ya saben que yo siempre los tomo en cuenta. Así que estaba pensando en abrirme un Instagram únicamente de tutoriales de maquillaje. Obviamente serían cortitos de un minuto. Si les gusta la idea, déjenmelo saber con un like y tal vez me haga uno. Yo sé que hay muchas que ni mis niñas que me ven, entonces podríamos aprender juntas a maquillarnos o perfeccionar el maquillaje. ¡Bla, bla, bla! ¡Cayo! ¡Ok, qué, ninis! ¡Vamos a empezar con el video! Mi escenografía no está bien el día de hoy. Quédate ahí, mi amor, no te muevas. ¿Qué, ninis? ¿Cómo pueden notar? Estoy un poquito menos maquillada de lo normal que mis videos anteriores. Y es porque para este video me tengo que desmaquillar a tu esfuerzo, a la basura. Pero bueno, vamos a desmaquillarnos, que ninis. No esperen que quede totalmente desmaquillada porque, pues, la verdad, estas toallitas, así que ustedes digan qué buenas son, pues no, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, parezco! ¿Qué es esto? Ya, pero, vamos empezando. ¡Ay, Dios mío, qué guapa! Pues que, ninis, esto es lo máximo que quitaron mis toallitas malas, corrientes, baratitas. Pero es para lo que alcanza, así que continuemos. Vamos a empezar ya con esto. ¡Ojeras! ¡Tengo miedo! ¡Base! Tengo mi base. Y obviamente no voy a mostrar cuál es. ¡Patrocíname, Steve Lauder! No está mal, que ninis, esto está súper bien. La verdad que a veces yo no he encontrado mi corrector y me tapo las ojeras con base. ¡Listo! ¡Párpados! ¡Ay, me están ardiendo el color de la base! ¡Me está ardiendo la base! ¡Highlight! Bueno, eso tampoco no está mal, esto está muy bien, de hecho. ¿Qué es esto? Parece que tengo donitas bimbo. Siguiente, pestañas. ¡Ay, no! ¡Rubor! ¿Cómo me voy a poner en las pestañas rubor? ¡Mío, ayúdame, señor! Esto casi no se nota. Bueno, sí, un poquito. ¡Línea del delineador! ¡Línea del delineador! Soy el curado de eso. ¡Hidratante! ¡Ay, no, eso no se está mal! ¡Ay, me asusté! Y aquí tengo mi hidratante, que tampoco se los voy a mostrar, pero patrocíname. ¡Farsal! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Arde! ¡Farsal! ¡Au! ¡Línea del delineador! ¡Continuemos! ¡Rostro! ¡Ay, no, tengo miedo! ¡Polvo para ceja! ¿Qué acabo de hacer? Pues aquí está mi brochita para la ceja. Vamos a ponernos aquí. ¡Hoo-ki! ¡Pura ti, Jukilap! ¿Creen que tenga que difuminar esto? Creo que sí. Difuminando, difuminando. ¡Oh, no! ¡No se borra esto! ¡No se difumina! ¡No se difumina! ¡Siguiente! Pestañas. Contorno. ¿Cómo es eso? ¿Posible? ¡Esto! Pues aquí tengo mi contorno. ¿Ya qué? ¡No, mancha! Esto tiene que... ¡Esto está bien viejo! ¡Oh, no! ¡Sí, es Jordi! ¡Wow! ¡Tengo las pestañas café! ¡Wow! ¡Uuh! ¡Ya se están acabando! ¡Tengo miedo! ¡Partes altas del rostro! ¡Labial! ¡Really, nigga! ¡No se quita! ¡Este no se quita, ma! ¡Van a tener la nariz más chida, amigos! ¡Ya tú sabes, papi! ¡Hola, mi amor! ¡Qué guapa me veo! ¡Me está acabando esto! ¡Dientes! ¡Delineador! ¡No! ¿Es en serio? ¡Ay, qué feo, mi mío! ¡Muy bien feo! ¡Ya quiero acabar con esto! ¡Ya quiero acabar con esto! ¡Ya lo que salga! ¡Partes bajas! ¡Sombra! Vamos a ponernos la sombra, Karinice. Las partes bajas. La nariz para que se me vea como operada. Porque no hay presupuesto para operársela a uno. Y aquí estoy. La papada. Porque por diciembre. Luego han dado lo de diciembre, oiga. Aquí lo traigo, mire. Aquí, aquí lo traigo. Aquí, aquí. Huevos. Rostro, otra vez. Porque puse base y humectante. Pestañas postizas. ¡What the fuck! Y escoquí las más chiquitas, ¿eh? Las más chiquitas que encontré en el súper. Pues como en el rostro, así. Nomás me la pego. No te vayas, maldita. No te vayas, no te vayas. No te vas a escapar de la Kenini. Ahora la otra. Ay, voy a ponerle pegamento. Ya creo que hay súper poquitos papeles, Kenini. Labios. Corrector. Ven, Kenini, le dije que iba a quedar como un payaso. Continuemos. Deja máscara. Cada vez se pone peor. ¿Por qué? Oye, no se ve tan mal. Se quebró. No, no. No se quebró. Yeah. Ok, Kenini. Últimos papelitos. No sé si puedo quedar peor que esto. Mejillas bronzer. Kenini, pues este fue el resultado. Kenini, se me acaba de ocurrir una grandiosa idea. Le voy a mandar una foto a Kimberly a ver cómo reacciona. Le voy a poner, estoy hermosa. Ok, ya que Kimberly no me contesta, se lo voy a enviar a Francisco. Le voy a poner, estoy bonita. Ay, está en línea. Se desconectó. Se desconectó cuando yo le mandé la foto. Ay, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Estoy escribiendo, estoy escribiendo. Contestó hermosa. Ok, Kenini, yo le voy a contestar. Conociendo a Francisco, sé que con ese aux me va a dejar en visto. Así que después les cuento la conversación. Ya me contestó Kimberly. No, 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 no. Pero bueno, Kenini, esto ha sido todo, todo, todo por el video de hoy. Recuerden hacerme muchos, muchos memes y mandármelos por mi Instagram que yo los voy a estar subiendo a mi página oficial. Que por si no saben cuál es, se las dejo aquí. Kenini, hay demasiadas páginas falsas mías que no los engañen. Yo solo tengo esta que ven aquí que tiene 300.000. Pero en muy poco tiempo vamos a hacerla que llegue al millón. Yo lo sé. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para cuando yo subo un video que llegue así, así, así. Es hora de mandar saluditos a las personas que activaron las notificaciones de este canal y me mandaron captura de pantalla por mi Instagram. Así que saluditos para Pero bueno, Kenini, nos vemos en el próximo video, en el próximo día, ya sabes, los quiero demasiado. Se me cuida, bye.